Instantáneas médicas Osteoporosis, enfermedad silenciosa que afecta a 10 millones de mexicanos La osteoporosis es una de las enfermedades crónicas más comunes. Se estima que en México haya más de 10 millones de personas con este padecimiento. La osteoporosis provoca que los huesos de una persona se tornen porosos y frágiles, lo que aumenta en gran medida el riesgo de sufrir una fractura. Los huesos se encuentran renovándose continuamente, pero este proceso se ralentiza después de los 20 años y la mayoría de las personas alcanzan su masa ósea máxima a la edad de 30. Sin embargo, al pasar del tiempo, la masa ósea se pierde más rápido de lo que se crea. Por ello, esta enfermedad es mucho más común en personas de más de 50 años, siendo las mujeres posmenopáusicas las que corren mayor riesgo de padecerla. Además de la edad, existen otros factores que pueden aumentar la probabilidad de padecer osteoporosis como problemas de tiroides, desajustes hormonales, bajo consumo de calcio, uso prolongado de medicamentos corticoesteroides, estilo de vida sedentario, consumo excesivo de alcohol y tabaquismo. Los signos y síntomas de este padecimiento incluyen dolor en la espalda provocado por una vértebra fracturada o aplastada, pérdida de estatura, postura encorvada y huesos que se rompen mucho más fácil de lo común. Las fracturas por osteoporosis se presentan por lo general en las muñecas, columna lumbar y cadera. El 75% de estas son reportadas en mujeres de más de 50 años y se estima que una de cada 12 en este grupo de edad sufrirá una fractura de cadera. El 40% terminará sin poder caminar de manera independiente, lo que implica un gran impacto a la economía y dinámica familiar. Pues el 33% de los afectados se vuelven totalmente dependientes de sus familias o cuidadores y aproximadamente el 31% de ellas morirá en el plazo de un año. El Dr. Max Arachaga, director médico de Amgen México, indicó que es tan importante contar con un diagnóstico certero y oportuno a través de una prueba 100% inodora llamada densitometría ósea. Esta prueba hace un escaneo de los huesos para conocer su densidad mineral ósea y así establecer si están o no sanos. Una vez que el médico tratante analice el examen, podrá establecer un esquema de tratamiento para el paciente, que puede incluir medicamentos biotecnológicos de última generación que lo ayuden a mejorar su salud, calidad de vida y reduzcan el riesgo de futuras fracturas. Por ello, Amgen se encuentra comprometido con la salud de la población mexicana y hacen un llamado para la concientización y prevención de este importante padecimiento. Prevenir es lo más importante. La osteoporosis es un grave problema de salud pública en nuestro país y para lograr reducir sus índices y complicaciones, es necesario implementar campañas de concientización y diagnóstico temprano. Las personas mayores de 50 años deben de platicar con su médico tratante sobre la osteoporosis y la prueba de densitometría ósea, hacerla puede salvarle la vida. A su salud, el programa de los especialistas, le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado.